Me llamo Boracha, caray, ¿por qué tomas tanto caray? Me llamo Boracha, caray, así borrachita, caray Loco al corazón es caray, así borrachita, caray Loco al corazón es caray, al corazón es caray Me dejan mucho poco, ay, baile, baile, baila Ay, ya se gusta, por favor, ay, si me dejan tocas Ay, no se digan a la mujer, porque tomas tanto caray Me llamo Boracha, caray, así borrachita, caray Me llamo Boracha, caray, así borrachita, caray Ay, ya se gusta, por favor, ay, si me dejan tocas Ay, ya se gusta, por favor, ay, si me dejan tocas Y ya se gusta, por favor, ay, si me dejan tocas Y ya se gusta, por favor, ay, si me dejan tocas Y ya se gusta, por favor, ay, si me dejan tocas Y ya se gusta, por favor, ay, si me dejan tocas Ay, ya se gusta, por favor, ay, si me dejan tocas Ay, ya se gusta, por favor, ay, si me dejan tocas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.